Siento el calor de toda tu piel, en mi cuerpo otra vez Estrellas fugaz, enciendes mi ser, misteriosa tu piel Con tu amor sensual, cuando quedas A que mi sueño, sea una venta Abre tu alma, hoy, haz el ritual Llevo en el mundo, donde pueda soñar Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor, en tu verás, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa tu piel Dejaste sentir, tu furia total, en cosa esencial Corazón, sin Dios, y a tu lugar, y a tu lugar En ese mundo, Dios, casi real Deberé buscar una señal, una señal Debo saber si en verdad, en algún lado estás Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor, en tu verás, me ayudará Debo saber si en verdad, en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida, el amor, yo sé Es difícil pensar ya vivir ya sin ti Corazón, sin Dios, darme un lugar, darme un lugar En ese mundo, en ese lugar, en algún lado estás Voy a buscar una señal, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor, en tu verás, me ayudará ¡No! 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 ¡No!